En Agricultura al Día recorremos todos los rincones del país y hoy nos encontramos en el Bledo en una vereda del Carmen de Bolívar en un cultivo de ñame. De un día para otro venía una vereda vecina, que saliéramos porque venía la guerrilla o la gente armada, la gente del monte decíamos, venía matando todo el que encontraran en las casas, encontraran en el camino, que recogiéramos lo poquito que tuviéramos y saliéramos. Y así, así hicimos. Cuando el conflicto estaba muy pequeño, tenía 11 años, por sufrir con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, muy terribles, nos tocó salir desplazados, nos salimos de allá de la finca, hacia acá abajo, a pasar trabajo. Los recuerdos míos son muchas noches de martirio, mucho temor. Uno vivía una zozobra de que de pronto iba a haber un encuentro y uno estaba de por medio. Aquí en este arroyo hubo un encuentro y sería la balacera, los tiros tan sequitas allá. Y son cosas que preocupan a uno. Cuando nos aprobaron el programa de Alianza Productiva, fue una bendición muy grande, porque nosotros trabajábamos, como quien dice, con la SUM. Ya vamos a trabajar menos y a la vez vamos a obtener más. El Ministerio nos dio el incentivo modular, que es la asistencia técnica, insumos, herramientas para la elaboración de los lotes, para cultivar el producto que se iba a trabajar por medio de la Alianza. El Aliado Comercial nos pide un ñame de buena calidad. Ya antecedentes, nosotros estábamos acostumbrados a escoger el ñame más grande, ese era el más bonito que nosotros creíamos, que era bueno para el mercado. Y ahora no, ahora que quieren un ñame de una libra a siete libras, ese es el ñame que exigen acá el Aliado Comercial para exportar a Estados Unidos y Francia. Antes buscábamos la cantidad, no la calidad. Anteriormente, en un altar de ñame, sembrábamos cuatro mil matas de ñame, buscando ñames grandes. Yo hoy en día no. Hoy en día estoy muy contento porque ya el técnico nos enseñó otra nueva existencia. En una tarea donde mirábamos cuatro mil, metemos 16 mil plantas. Es más la cantidad que recogemos y la calidad. El cultivo mío está una belleza. Nosotros, los habitantes de aquí, de la vereda de empleo, hemos tenido un cambio 100% con el programa. Gracias. 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 Gracias.